¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De la caja del padre El pared en contención se cayó desde bloque 1, bloque 2 Voy a entrar, mira donde me llega el agua Revisa ahí a ver si se fue el listón o no ¿Dónde? El listón que está ahí puesto en la puerta 1,20 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!